Sobre el tema de guarderías, se tienen registradas 585 guarderías en todo el estado de Puebla, de esas 129 están registradas tan sólo con la Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios. Sobre la voluntad o quienes estarían dispuestos a reabrir sus puertas, pues depende en todo caso de las propias guarderías. Todas tienen la oportunidad, de acuerdo al nuevo decreto, de reabrir sus puertas, apegándose a las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional DIF.